Esta se la voy a decir especialmente para todos, pero especialmente para la mesa aquella que está allí, que vea todos sus amigos. Porque sé que a esta les gusta mucho. Como decía Gabriel, habrá que cambiar de vida y estudiar, podés perderlo todo. Por una cabeza. En las carreras cuando dos caballos se estresan en un final palpitante, cabeza a cabeza, por un dinero vuela. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa y me atan. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza. De un noble cotrillo que justo en la raya afloja a llegar. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabéis, no hay que jugar. Por una cabeza. Me tejo de un día. De aquella coqueta y por una mujer. Y al cura el sonriendo, el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza. Por una cabeza. Toda la locura. Toda la locura. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la maldura. Por una cabeza. Si ella me olvida. Si ella me olvida. Me importa perderme mil veces la vida para que vivir. Cuánto desengañó por una cabeza. Yo busqué mil veces. No vuelvo a insistir. Pero si un mirar me llena a pasar. Su labio de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera. Se acabó la timba. Un fin arreñido. Ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo. Y yo me juego entero. ¿Qué demonios me? Por una cabeza. Toda la locura. Toda la locura. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la maldura. Por una cabeza. Si ella me olvida. Si ella me olvida. Por una cabeza. Si ella me olvida. Gracias.